La noche es brillante Como tus ojos fueron la noche que nos conocimos Vení a casa y traté de te detener en la Internet Ahora he read all of the books beside your bed La noche es caliente Como el piso que te daba en la calle Todo comenzó cuando forzaron los grandes anillos Tres fueron dados a los elfos Los seres inmortales más sabios y hermosos de todos Siete a los señores enanos Grandes mineros y artesanos de las cámaras de las montañas Y nueve Nueve anillos fueron entregados a la raza de los hombres Que más que ninguna otra cosa desean ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.